El gobernador del estado, Héctor Azudillo Flores, colocó en Acapulco la primera piedra para la construcción de la tirolesa más grande del mundo, que descenderá sobre el mar y que busca romper el récord Guinness. Este atractivo busca atraer el segmento de turismo de aventura y naturaleza bajo el concepto Ecstasy y se prevé sea inaugurada en marzo de 2017, durante la edición 42 del Tianguis Turístico. Entonces estamos frente a un paseo que se va a hacer extraordinario. Esta propia calle, en la medida que nos sea posible, hay que hacerla un paseo. Porque en este momento el tramo que caminamos sin duda es precioso. Hay que hacerle un paseo, que la gente sepa que hay un paseo en donde se pueda venir a caminar también e ir conociendo poco a poco esta zona que es extraordinaria. Ecstasy cruzará la bahía de Puerto Marqués y ofrecerá un recorrido de 1.800 metros de largo, de los cuales 700 serán en el agua, alcanzando una velocidad de 120 kilómetros por hora. Juan Antonio Hernández Venegas, presidente del grupo Autofin y Mundo Imperial, dijo que con esta inversión busca posicionar la marca Ecstasy en todo el mundo, promoviendo al mismo tiempo Acapulco. Y vamos a llegar a cualquier parte de México, del mundo, con nuestro Ecstasy. A partir de ya nos estamos dedicando a focalizar a los mejores fabricantes del mundo en diseño de moda. Queremos verdaderamente posicionar esta marca de Ecstasy como la que produzca y venda los mejores artículos en su tipo. Esta plataforma en una primera etapa contará con seis cables que se colocarán paralelamente, lo que permitirá que de manera simultánea cuatro personas puedan disfrutar de un gran recorrido de aventura extrema, desde una altura de más de 100 metros, en un recorrido al estilo Superman durante dos minutos. Manlio Fabio Pano Mendoza, director general de la Promotora Turística de Guerrero, explicó que esta tirolesa es parte de un plan maestro que se desarrollará del 2017 al 2022, que incluye más de 15 grandes proyectos. Trae para Acapulco una importante cartera de proyectos inmobiliarios y de entretenimiento por un monto cercano a los mil millones de dólares de inversión, que incluye esta tirolesa, inversión que tiene contemplada aplicar en los próximos años. Fernando Jiménez, camarógrafo para Radio y Televisión de Guerrero, Valeria Juárez. Gracias. 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 Gracias.